hola de nuevo vamos con la historia de hoy que como podéis ver seguimos con la cajera vamos a hacerle ya el despaste vamos a mecanizar trayectorias y una cajera normal y corriente de acuerdo a bueno luego una cosita comentar que ayer nos comenté que esto acaba en radio abajo vale que esto podemos dejarlo para la pasada de acabado hay que trabajarlo vale esto que hay que ver cómo se hace porque es un radio 5 y esquivarlo para después trabajarlo vale vamos a hacer todo el contorno está bien vamos a coger dijimos una herramienta de 20 y podemos poner una de 20 tórica y así ya desbastamos el radio de abajo es de no sé que radio hay aquí radio 5 parece todo todo está a 5 bueno vamos a meter una tórica de radio 5 en este caso tengo aquí una de 20 que bueno lo que podemos hacer es modificarla editar herramienta y le decimos que esto es de 5 terminar y con esto podemos hacer bastante trozo de despaste vamos a dejarle por supuesto vamos a decir que es una cajera estándar con un excedente de vamos a decir en esto vamos a decir 0.5 y abajo en principio como vamos a asumir que no tiene demasiada importancia le dejamos cero evidentemente si tuviera importancia vale bueno nos deberían reflejar en el plano porque aquí no se ve nada que tenga importancia y deberíamos cambiarnos y hacer un excelente y hacer un acabado bueno pero no es el caso vamos a suponer que no tiene mucha importancia el traslape es crear en paralelo lo que me gusta a mí vamos a ponerle un 75 por ciento de la herramienta de pasada le vamos a quitar esto porque hemos dicho que vamos a dar pasadas acabado no quiero por su parte y le vamos a pasar pasadas de 0.5 vale bueno y esto es metido por cinco décimas meter pasadas de de meter entrada y salida no tiene mucho sentido de acuerdo y lo que sí que vamos a hacer es que la última pasada de corte número de cortes de acabado le digo una y le digo que me hago una pasada abajo del todo de 0.1 de acuerdo que trabaja un poquito más suave abajo del todo que no cuesta vale parámetros de vinculación desde cero hasta menos vamos a poner todo en absoluto si me gusta más menos 20 y vemos lo que hace vale bueno aquí fijaros que este trozo aquí no sé si me lo coberá aquí esto si no lo simulamos con sólidos es muy difícil ver qué material nos ha dejado de acuerdo entonces vamos a verlo vale play vale bueno una de las cosas que estoy viendo vale no está mal del todo pero qué pasa que me deja unas crestitas estas crestitas se deben a que la pasada de 0.75 es un poco heavy vale esto no me interesa para nada entonces vamos a darle más pasadas vale aquí varias opciones podemos darle más pasadas podemos irnos con otra herramienta de 20 que no sea tórica a la parte final bueno opciones hay muchas entonces siempre digo una cosa dependiendo de de cuántas piezas hagáis vale si vais a hacer una pieza no complique mucho la vida al final le cambiamos esto y vemos qué pasa vale no os complique mucho la vida hacerlo lo más rápido posible y poco más que tenéis que hacer muchas piezas pues entonces ya con la cabeza buscando el segundo vale porque si son 200 piezas pues 10 segundos son 2000 segundos vale entonces ya vamos sumando pero bueno vamos a suponer que solo es una y a priori pues queda bastante de esto de aquí vale vamos a ver si le meteré la de re mecanizado de 10 con un excelente 0 a 1 como hemos dicho y vamos a ver si hay suerte y esto lo quita porque fijaros que bueno me queda este este piquito de la tórica esta vale igual habría que trabajarlo y esto de aquí bueno esto no hay otra es una tórica vale vamos a suponer que esto más o menos está bien no vamos a ver luego este piquito de aquí que nos deja pero y no lo que no me mola nada es este trozo le da mucha rabia también hay otra opción que sería probar otro otro otra estrategia vale y ver qué pasa ah esta este igual está mucho mejor vamos a verlo ya sin mirar tiempos por el hecho de que me acabe la pieza bueno la que no pega por un lado pega por otro esta me ha quitado esto mira el texto me ha dejado mucho mejor esto de aquí vale pero veis deja esta casita de aquí vamos a hacer una cosa porque lo quiero quitar lo quiero quitar y me molesta vamos a decirle copiar vamos a decirle pegar ahí estamos y ahora aquí me venga parámetros le digo que esto quiero que trabaje a menos 20 vale y entonces vamos a decir aquí que trabaje pues con un solape de 20 solo vale yo creo que esto ya si no me lo quita vamos a probar las dos vale cuenta que solo es una pasada va a perder un poco de tiempo ahí paseando pero es que es la mejor forma porque si no me tengo que tirar una línea para que pase justo por ese trozo vale o sea hasta el final mecanizado uno y mecanizado dos que yo entiendo que esto ahí está perfecto hasta limpio vale qué pasa que con esto que acabo de hacer pues una cosita pues esto ya a no perder tanto tiempo aquí en donde está aquí aquí pues fuera de acabado todo porque porque ya está no o sea lo que vamos a hacer es vamos a decirle aquí 0.1 y ahora pues hemos hecho un acabado con la misma herramienta porque así la parte de abajo ya limpia y se acabó el problema vale le he dejado excedente de 0.1 a esta a esta no le dejo nada y solo una pasada en el tráfico vamos a verlo por colores que queda mucho más bonito ahí está aquí lo vais a ver perfectamente mecanizado uno vale 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 y el color es por herramienta y como no cambio de herramienta no me lo va a hacer bueno bueno y mecanizado dos un momento que he elegido solo un mecanizado me extraña a mí ahora sí vale mecanizado uno ahora sí que se ven los dos colores vale y el mecanizado dos ahora sí de acuerdo entonces ahora bueno pues quisiéramos mejorar todavía más podemos empezar a pensar en que la primera estrategia igual no habría que hacer el 50% porque ya le pega una pasada abajo lo que sea vale pero bueno lo dejamos así vale no vamos a darle más vueltas a una cosa que que ya está bien vale ahora vamos a coger otra herramienta vamos a hacer vamos a hacer una cajera pero en este caso vamos a coger la cajera anterior vale vamos a poner esto bien que no vuelva locos cogemos la cajera anterior cogemos una herramienta de 10 milímetros que en este caso estamos con lo mismo vamos a coger una herramienta de bola porque tenemos un radio 5 de 10 ahí están parámetros de corte 0.1 hemos dicho para luego acabar y entonces aquí re mecanizado vale de la operación de todas las operaciones anteriores por si acaso y esto bueno en principio yo esto no tocó nunca nada eh y a ver que pasa vale como podéis ver el re mecanizado me quita todas las opciones el ancho de corte me da bastante igual porque en realidad va a ir a paredes movimiento de ingreso no quiero acabado no quiero entrada y salida no quiero no quiero depende como es bueno en principio no lo quiero vamos a ver luego que hace y cortes en profundidad pues vamos a pasar al grande porque bueno grande no mucho porque en realidad yo creo que pasar de 2 milímetros puede soportarlo vale es un desbaste todavía aunque sea una voz de bola no dejas un desbaste de 0 a menos 20 al revés menos 20 y esto para verlo bien quitamos esto quitamos esto y vemos que está haciendo vale pues pues pierde mucho tiempo bueno en realidad si os fijáis yo solo quería irme a los contornos laterales esperaba que lo hiciera bien pero a ver no lo está haciendo lo está está perdiendo mucho tiempo fijaros yo no sé es curioso porque no trabaja a todos los lados solo va a las paredes pero hace como multipasadas ¿no? vamos a ver si es que son activas bueno vamos a hacer una cosa vamos a quitar el desbaste y vamos a dejar el acabado con entradas y salidas más pequeñas de 50 y de 50 incluso aquí más pequeña la longitud con un milimetrillo en realidad lo que importa aquí es el radio vamos a ver si ahora a este me gusta vale he ido a buscar lo que nos faltaba pero solo 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 el acabado entonces pensé en una cajera fijaros que guay esto pensé en una cajera hace un contorno porque le he dicho que solo me deje el acabado que no me deje el desbaste vale que quería probar pero ya me voy a venir y va a ser esto lo que vamos a tener que hacer vale pues con esto ya eh botón no de hecho vamos a hacer ya contorno vale directamente vamos a hacer un contorno selecciono cuidado este contorno este es un mecanizado de este contorno dinámico que les da por poner cuando bueno yo uso este que es el que uso siempre y ya está que ninguno es malo eh aquí hay muchos mecanizados yo no uso todos pero porque van sacando cosas nuevas que a veces las pruebo y veo que no me aportan gran cosa y como ya dominas unas y las otras no me limito a a usar lo que domine vale bueno quiero que empieces por allí no me gusta donde empieza a ver si le empiece uy que va a dar vamos a seleccionar otra vez vale y de forma dinámica a invertir no a ver este es el dinámico y creo que empiece por aquí porque va a entrar con una tangencia vale aquí también este que sería también al revés vale trabaja así vale perfecto y suponiendo que va a acabar por aquí pues para no liar vamos a decir que que este empiece por aquí vale porque esto va a hacer así con torno entero y cuando acabe pues ya que se venga a este lado vale y pierde menos tiempo vale la herramienta podemos elegir la misma la herramienta la misma lo que sí que podríamos coger es otra por qué porque al final bueno se supone que está gastada ¿no? la de parte vamos a decirle otra de bola de 10 aquí voy a dar 2 vamos a poner esta vale ya existe la herramienta desea agregar otra le digo que sí vale y así me la coge como bueno pues como otra herramienta vale que si no no la haría vale entonces ya estoy con esta vale hay que corregir fijaros el número de herramienta vale el corrector vale esto acordaros eh aquí pues sería la 1 la 2 y la 3 vale que no está hecho vale esto cada uno donde tenga las herramientas vale importante vale parámetros de cortes 0 0 un contorno normal corriente cortes en profundidad ah no lo voy a dar o sea directamente si no lo he hecho mal queda una décima de acuerdo entonces nada entrada y salida así como siempre ya os digo eh mucho menos 50 pero por no perder tiempo porque al final una entrada tangencial con 5 milímetros tenemos suficiente pasada nada parámetros de 0 a menos 20 absoluto 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 y en principio pues ya está entonces para para ver cómo ha quedado esta cajerilla por colores si no está sí perfecto vale primer desbaste estupendo ahí va el segundo acabado el verde el verde perfecto pues en principio tenemos la cajera la cajera hecha eh pero nada mañana seguimos esto acaba por hoy seguimos en la siguiente historia mañana hasta luego un poco un poco un poco